La duquesa desaparecida de Barbara Cartland capítulo 3. Fiona había terminado de acostar a Mary Rose cuando la señora Meredith entró en la habitación. Ginny preguntó señorita si deseaba un baño antes de la cena. Fiona sonrió y respondió, me gustaría mucho. ¿A qué hora cenaré? Mientras hablaba se preguntaba si cenaría con el duque o si él esperaría que ella en su posición de institutriz cenará sola. Su gracia cena a las 8 en punto, respondió la señora Meredith y la esperarán en el salón a las 8 menos cuarto. Fiona miró el reloj en la repisa de la chimenea y vio que ahora eran las 7 en punto. En cuyo caso será mejor que me dé prisa. Se inclinó y besó a Mary Rose y agregó, buenas noches mi dulce, duerme bien y si me quieres estaré a un lado. Tendré sueños encantadores en esta gran cama, dijo Mary Rose y espero que Dada me mire y me cuide con los ángeles. Estoy segura de que lo hará, respondió Fiona. Ella sabía que su hermana le había enseñado a Mary Rose la oración cuatro ángeles guardan mi cama y pensó caprichosamente mientras iba a su propia habitación que los ángeles ciertamente protegerían a uno de los suyos. Se preguntó qué vestido debería usar para su primera noche en el castillo. Debido a que se sentía desafiante y porque tenía la sensación de que el duque esperaría que fuera aplastada y servil, eligió uno de sus vestidos más elaborados y uno con el mayor bullicio. De hecho era muy atractivo y aunque el material no era caro, combinaba con el azul de sus ojos y los adornos que formaban el bullicio parecían pequeñas olas siguiendo su estela mientras caminaba por el pasillo hacia el salón. Pensó que sería emocionante mañana explorar el castillo con Mary Rose. Luego cuando llegó a la puerta del salón estaba segura de que tarde o temprano el duque desearía hablar con ella sobre sus planes futuros y cuánto tiempo tenía la intención de quedarse. Será una batalla, se dijo a sí misma. Cuando un sirviente le abrió la puerta levantó la barbilla desafiante. De alguna manera había esperado encontrar al duque solo o tal vez con el señor Maquit, pero a su lado frente a una enorme chimenea de mármol había un hombre y una mujer. Estaban hablando cuando Fiona entró en la habitación, pero ella era consciente de un repentino silencio mientras se movía hacia ellos. Cuando llegó al grupo hizo una pequeña reverencia al duque diciendo mientras lo hacía. Buenas noches su gracia, espero no llegar tarde. No señorita Wyndham, aún no son las ocho en punto, dijo el duque. Y permítame presentarle a mi prima, Lady Moragranoc. Fiona se encontró frente a una mujer que era más alta que ella, con cabello oscuro y rasgos distintivos. Al principio la expresión en sus ojos era crítica y luego sonrió y pareció ser amigable. Acabo de enterarme de su llegada señorita, señorita Wyndham, dijo. Y el duque me dice que la hija del pobre Ian es una niña muy atractiva. Estoy segura de que pensará eso cuando la conozca, respondió Fiona. Permítanme presentar a mi otro invitado, interpuso el duque. El conde de Selway, conocido por mí y todos sus amigos como Torquil. El conde, vio Fiona, era un hombre que, aunque no era exactamente guapo, tenía un encanto que ella sentía que era de alguna manera característico de los escoceses, con la excepción del duque. Al mismo tiempo no pudo evitar sentir que el duque no solo eclipsaba a su invitado, sino que habría logrado hacerlo sin importar cuántos otros hombres estuvieran presentes. Se había visto resplandeciente cuando llegaron, pero en su falda escocesa lo era aún más, mientras que la tradicional córbata de encaje en su garganta lo hacía parecer un poco menos formidable, aunque más elegante. Su monedero era mucho más elaborado y en sus medias de cuadros había un puñal o skin do con joyas, que era como el que su hermano siempre había atesorado y que en The Menor siempre había estado sobre la mesa junto a su cama. Lo mantengo cerca de mí mientras duermo, le dijo a su esposa una vez, así que si nos atacan en la noche querida, podré defenderte. Rosemary se había reído de él por tomar precauciones bastante innecesarias para su seguridad, pero Fiona había adivinado que la verdadera razón era que le gustaba mirar el recuerdo de su ascendencia de las tierras altas. A veces en Navidad o en otras ocasiones festivas, Ian se vestía con su falda escocesa para complacer a su esposa e hija. Les contaba la historia del tartán y les explicaba que era inusual que los escoceses de las tierras bajas tuvieran un tartán o usaran el kilt. Pero los Ranox, explicó, eran originalmente un clan del norte que luchó para abrirse camino hacia el sur y se estableció donde están ahora. Su primer acto fue construir un castillo para que pudieran defenderse. Él había sonreído mientras continuaba. Eran bienvenidos en las tierras bajas porque eran combatientes feroces y los lairs de la frontera que eran más educados y más gentiles se contentaban con usarlos casi como mercenarios para luchar sus batallas por ellos. Seguramente los Ranox estaban demasiado orgullosos para hacer eso, Rosemary había dicho. Los montañeses son una sociedad guerrera, tribal en la parte inferior y feudal en la parte superior, inspirada en mil años de leyenda y mitología. Siempre he escuchado, dijo Rosemary, y creo que mi padre me dijo que el jefe del clan es el padre y que no hay apelación de ningún tipo contra su autoridad. Eso era cierto, había respondido Ian, y esta regla podría ser tiránica y benevolente de una manera menor. Y debido a que venimos del norte, mi padre continuó con la misma tradición. Hubo silencio mientras hablaba y tanto su esposa como su cuñada pensaban que no había habido apelación contra la decisión de su padre de exiliar a su hijo recalcitrante. Como si supieran lo que estaban pensando, Ian continuó. Tal vez soy afortunado. Un jefe del clan todavía castigará a un ladrón atando su cabello a las algas marinas de la costa, dejándolo morir en la manera atlántica. Y un McDonnell de Slit y un McLeod de Dumbegan conducirán a cien de sus personas desobedientes a bordo de un barco de transporte para América. Suena bárbaro, Rosemary exclamó. Ian sonrió. También había amor y sacrificio en el clan. Un montañés gritará, que tu jefe tenga la ascendencia, como una forma de desear otra buena fortuna. Con eso quiere decir que el cacique lo da todo, lo defiende todo y lo es todo. Continuó relatando como cuando los ranox vinieron a vivir a las tierras bajas, aunque mantuvieron sus tradiciones de las tierras altas, se volvieron mucho más civilizados. El abuelo de Ian, que había viajado al extranjero, hablaba francés y latín, así como gaélico e inglés. Él también, había agregado Ian, hizo muchas alteraciones en el castillo, haciéndolo mucho más cómodo. Había una expresión melancólica en sus ojos mientras pensaba en su hogar. Luego dijo, mi padre es un retroceso de los ranox que lucharon contra los ingleses con un fanatismo que provenía de lo más profundo de sus almas. Podría verse obligado a vivir en la frontera, pero su corazón permaneció en la tierra original de Ranox, más allá de Perth. Creo que extrañaba más que nada la naturaleza salvaje de las montañas cubiertas de nieve y los inviernos sombríos que afectaron tanto al hombre como a la bestia. Rosemary se había estremecido. Cuando hablas así, cariño, dijo, me alegro de ser una Sassenach y vivir en Inglaterra. Por una vez su esposo no respondió y Fiona había pensado que la suavidad del sur nunca lo atraería realmente. De alguna manera, era como su padre y cientos de años de vida en las tierras bajas nunca eliminarían por completo el salvajismo de su sangre del norte. Se dio cuenta de que el conde de Selway llevaba un vestido de noche normal y estaba segura de que era un lair de las tierras bajas. Ella se enteró en la cena de que su tierra marchó con el duque, su tierra al oeste. Una vez mi gente luchó ferozmente contra los Ranox, le dijo a Fiona, pero ahora vivimos en paz el uno con el otro, al menos exteriormente, aunque admito que a menudo siento una intensa envidia de las posiciones de mi anfitrión, especialmente su plata. Fiona miró la plata que adornaba la mesa del comedor y entendió lo que quería decir. Había copas antiguas, que ella sabía que debían haber sido ganadas y atesoradas por el clan durante cientos de años. Algunas de ellas estaban adornadas con amatistas pálidas, que ella sabía que estaban talladas en las montañas en algunas partes de Escocia, y otros tenían granates engastados en ellos y piedras semipreciosas a las que no podía poner un nombre. Todo era muy fascinante y, debido a que había vivido una vida tranquila y no muy social en The Menor, era una emoción en sí misma ser atendida por los vivientes con faldas y que se le ofreciera deliciosa comida servida en platos de plata con la cresta de Ranoc. Había salmón que ella sabía que provenía de uno de los ríos cerca del castillo y se preguntó si el duque era un pescador como lo había sido su hermano. Ian adoraba la pesca, pero como donde vivían en Inglaterra no había ríos de salmón, tuvo que contentarse con atrapar la pequeña trucha marrón, trucha marrón moteada que Betsy cocinaría y que todos habían disfrutado. A veces Ian hablaba del salmón que había capturado en sus propios ríos y arroyos y lo hacía sonar como un pasatiempo tan emocionante que Fiona podía entender cuánto lo extrañaba, ya que debía extrañar gran parte de su vida anterior. Pero su amor por Rosemary había sido una compensación por todo y Fiona sabía que realmente no se arrepentía, aunque a veces sentía una nostalgia inevitable. A medida que la noche seguía su curso, descubrió que su odio por el duque aumentaba dentro de ella, hasta que fue difícil, mientras lo observaba sentado supremo en la cabecera de la mesa, no decirle lo que pensaba de él. ¿Cómo podía tomar todo para sí mismo y ni siquiera pensar en su hermano luchando por mantener a su esposa e hija en lo que él sabía que sería una miseria? Dudo que Ian poseyera tanto como gastaría en un año en la comida para sus perros. Fiona pensó para sí misma y sintió que sus labios se apretaban. ¿En qué está pensando, señorita Wyndham? Preguntó el conde de Selway sentado a su lado. Me temo que son pensamientos bastante rebeldes, respondió Fiona honestamente. No le preocupaba que el duque escuchara lo que estaba diciendo, porque Lady Morag, que estaba sentada a su derecha, estaba haciendo todo lo posible para mantener su atención y hablar de una manera íntima que excluía a los demás de unirse a la conversación. ¿Rebelde? Preguntó el conde. Entonces ten cuidado. Los ranocs siguen siendo muy primitivos y puedes encontrarte encarcelada en una de las mazmorras o encerrada en una cima de la torre de la que sería imposible que alguien te rescatara. Me estás asustando, Fiona protestó. Pero cuando llegué aquí sentí que había entrado en otro mundo. Siempre siento lo mismo cuando vengo aquí, replicó el conde. Mi castillo, que admito, es muy inferior a este. Solo se construyó a principios de siglo y mi padre lo agregó de la manera en que el príncipe Alberto lo ha agregado a Balmoral. Fiona se echó a reír. Leí que su alteza había ordenado un salón de baile de hierro prefabricado que le había llamado la atención en la gran exposición. Eso es cierto. Y el nuevo gran Barionial Hall es muy impresionante. Pero en palabras de uno de los invitados de su majestad todavía huele a pintura. Fiona volvió a reír. La reina realmente debería vivir en un castillo como este. Puedo asegurarle que el duque no solo lo entregaría incluso si le ordenaran hacerlo, sino que ha rechazado varias invitaciones para visitar al Balmoral. ¿Por qué? preguntó Fiona. Él piensa que los ingleses deberían mantenerse a un lado sur de la frontera. Ahora realmente me está asustando. Ella estaba hablando a la ligera. Al mismo tiempo, lo que el conde le había dicho la hizo sentir aprensiva. No dejaré a Mary Rose. Diga lo que diga, pensó con firmeza. El conde se dispuso a entretenerla y lo logró, pero a ella le habría resultado difícil hablar tan a la ligera con el duque. Afortunadamente Lady Morag se aseguró de que no hubiera ninguna posibilidad de eso. Era obvio que tenía un interés por su primo. Fiona se preguntó qué relación tenía con Mary Rose y descubrió cuando las damas se retiraron al salón, dejando al duque y al conde en su puerto, que ella no era ninguna. Hablando de una manera ligeramente condescendiente, aunque Fiona pensó que quería ser amigable, Lady Morag explicó que pertenecía a la familia Highland de McDonald, pero se había casado con un ranoc que había muerto. No tenía ningún deseo de volver a casa con mi propia familia, dijo. Así que el padre del duque tuvo la amabilidad de ofrecerme alojamiento en la casa de la puerta, que se ha convertido en una residencia pequeña pero encantadora. Así que vives aquí, dijo Fiona. Es mi hogar, corrigió Lady Morag. Y ahora me siento como si fuera más una ranoc que una McDonald. Fiona sintió que eso tenía algo que ver con sus sentimientos por el duque y Lady Morag continuó. Por lo tanto puedes entender cuán interesada estaré en conocer a la pequeña Mary Rose. He escuchado mucho a lo largo de los años sobre los problemas entre el viejo duque y su segundo hijo. Por supuesto que conocí a Lord Ian cuando era niño. Era encantador y también amable y considerado. Y luego Fiona dijo, él y mi hermana estaban extremadamente felices. Debe haber sido muy triste para ti perder a tu hermana en circunstancias tan trágicas, comentó Lady Morag. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí? Me imagino que indefinidamente, respondió Fiona. ¿Indefinidamente? No había duda en el asombro de la voz en Lady Morag. Mary Rose es mi sobrina, dijo Fiona. Y yo soy toda la verdadera familia que le queda. Como espero que sepas, Lady Morag, los ranoc no se han interesado en nada, ni en ella hasta este momento en particular. Por un momento Lady Morag no respondió. Luego dijo, creo que el duque y la mayoría de los miembros ancianos del clan esperarán que Mary Rose tenga una institutriz escocesa, lo que seguramente sería sensato ya que vivirá en Escocia. Creo que a medida que Mary Rose crezca, dijo Fiona en voz baja, no deberá tener una sino varias maestras y maestros. Sé que muchas personas en el mundo social piensan que la educación de las mujeres no es tan importante, pero mi padre, que era un hombre muy inteligente, insistió en que mi hermana Rosemary y yo debíamos tener una educación extensa e igual a la de cualquier hijo que pudiera haber tenido. Eso suena muy avanzado, señorita Windham, respondió Lady Morag, y Fiona sospechó que no era particularmente un cumplido. A ella se unieron los caballeros y cuando el duque se sentó junto a Lady Morag, ella dijo, la señorita Windham me dice, Aiden, que espera quedarse aquí indefinidamente. Me parece bastante sorprendente. La duración de la estadía de la señorita Windham es algo que tengo la intención de discutir con ella en otra ocasión, respondió el duque. Porque en cierto modo fue un desaire, Fiona vio el rubor que entró en las mesillas de Lady Morag y la forma en que apretó los labios. Debo tener cuidado, pensó. No quiero enemistarme con nadie y mucho menos con una mujer. De repente se sintió sola y bastante indefensa. Había algo sombrío y amenazante en el tamaño del castillo y la forma en que parecía, en sus propias palabras, como otro mundo. Fue un gran alivio ver la inconfundible admiración en los ojos del conde y saber que, debido a que se sentó lo más cerca posible de ella, estaba ansioso por continuar la conversación que habían tenido en la cena. Espero que algún día sea posible que traigas a Mary Rose a verme a mi casa, dijo. Creo que ella estaría interesada en ver lo que tengo. Un gran número de aves en un aviario grande. Estoy segura de que Mary Rose estaría fascinada de verlo, dijo Fiona con entusiasmo. El duque me estaba contando antes de la cena cómo Rolo la acogió. Ciertamente me sorprende. Siempre había pensado que era un perro peligroso que debía evitarse. De hecho, entiendo que mordió a uno de los chicos del establo ayer y ahora tiene una mano mala. Si está inflamado, dijo Fiona, entonces puedo hacer algo al respecto. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el conde. Tengo bastante conocimiento de las hierbas que aprendí de mi hermana y debido a que las he encontrado tan útiles en mi propia vida, he traído conmigo al castillo un buen número que he recogido y secado. Eso es muy interesante, comentó el conde. Se volvió hacia el duque que estaba hablando con Lady Morag y le dijo. ¿Escuchaste eso, Aiden? La señorita Wyndham tiene un conocimiento de hierbas y dice que por las heridas que tu feroz animal infligió ayer a ese miserable niño, ella tiene algo para curarlas. El duque no parecía particularmente interesado. He enviado al médico local, dijo. Desafortunadamente está fuera, pero lo esperan en casa pasado mañana. Fiona dio un pequeño grito. No deben dejar una mordedura de perro durante tanto tiempo sin tratamiento. Puede ser muy peligroso. Creo que el niño está haciendo cuidado, respondió el duque. Le aseguro que, a menos que haya alguien aquí que sepa lo que está haciendo, sería fácil que el niño se enfermara gravemente, Fiona asintió. El duque la miró con lo que ella sabía que era una expresión de disgusto e impaciencia. Luego se levantó de su silla y tiró de la campana que colgaba al lado de la chimenea. Todavía de pie esperó hasta que se abrió la puerta y un sirviente se quedó esperando sus instrucciones. Traiga al señor Maquit, ordenó. El sirviente salió de la habitación y el duque se sentó de nuevo. Le tengo horror a la charlatanería de cualquier tipo, anunció sin mirar a Fiona mientras hablaba. Estoy de acuerdo con usted, dijo con frialdad. Al mismo tiempo las hierbas han demostrado ser eficaces a lo largo de la historia y el arte de usarlas todavía es conocido por la gente del campo, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Lady Morag se echó a reír. Por supuesto, los campesinos sin educación en todos los países no sabrían nada mejor que creer que la lengua de un sapo o el pelo de un gato los curaría cuando no tienen un tipo adecuado de medicina. Pero entonces la fe movería montañas. El duque se echó a reír. Estoy seguro de que es así, Morag. La puerta se abrió y entró el señor Maquit. Se había puesto un traje de noche y Fiona se preguntó si comería solo. Obviamente no había sido invitado a cenar con el duque. ¿Me quería su gracia? Sí, Maquit. Me gustaría saber cómo le está yendo al niño que Rolo mordió ayer. Lamento decirle su gracia que su mano está hinchada y tiene una ligera fiebre. Hubo un silencio cuando el señor Maquit terminó de hablar y Fiona miró expectante al duque. La señorita Wyndham imagina que puede ayudar al niño con algunas hierbas. Supongo que no pueden hacerle daño hasta que el médico pueda llegar aquí. El señor Maquit sonrió. Mary Rose me informó su gracia que debido a la eficacia de las hierbas de la señorita Wyndham a veces se hablaba de ella localmente como una bruja blanca. Lady Morag dio un grito. Una bruja exclamó. Eso es ciertamente algo de lo que nos gusta hablar aquí. Estoy seguro de que cualquier brujería que practique la señorita Wyndham, dijo el conde, será muy inofensiva a menos que se trate del corazón. Obviamente fue un cumplido y Fiona sonrió mientras afirmaba. Le prometo su gracia que si me deja tratar al niño, mis hierbas ciertamente no le harán daño, pero le quitarán la fiebre y evitarán que su mano empeore. Muy bien, aceptó el duque con voz intransigente. El señor Maquit llevará a cabo sus instrucciones. Gracias. Fiona se levantó y caminó rápidamente hacia el señor Maquit. Afortunadamente, dijo, mientras se volvían para salir de la habitación, he traído una cantidad considerable de hierbas conmigo. Si las trae, dijo Maquit, se las llevaría al niño y conseguiré que alguien se las aplique. Lo haré yo misma. El señor Maquit parecía sorprendido. Estoy seguro de que eso es innecesario. Si lo veo, podré juzgar mejor lo que es mejor para él. Está durmiendo sobre los establos, dijo Maquit, mirando el elegante vestido de Fiona. Me pondré un chal sobre los hombros, si cree que me sorprenderá que no esté completamente cubierto. Ella sonreía mientras hablaba porque en su viaje hacia el norte habían discutido la actitud puritana de los escoceses sobre tantas cosas y el señor Maquit le había dicho cuántas de las personas mayores estaban horrorizadas ante la idea de que hombres y mujeres andaran medio desnudos. La esperaré en el pasillo, dijo Maquit. Como si capitulara con respecto a su determinación de atender al niño ella misma. Fiona corrió a su habitación. Ella había tratado mordeduras de perro antes y Rosemary le había enseñado que Hércules Wondworth, que la gente del pueblo cerca de The Manor llamaba Old Hill, era excelente para las mordeduras de perros rabiosos y bestias. Rolo no estaba enojado, pero si sus dientes hubieran extraído sangre, las heridas podrían volverse sépticas fácilmente y sonaba ya que el niño tenía fiebre, como si eso ya hubiera sucedido. Había empacado en su equipaje un estuche que contenía muchos paquetes de hierbas y algunas lociones y elixires que Rosemary le había enseñado a deshilar durante todo el año a medida que las hierbas requeridas estaban disponibles. Al abrir un frasco Fiona encontró un paquete de Old Hill que quería que el niño tomara y también uno de borraja que le eliminaría la fiebre. Ella decidió que Alkenet, que era una hierba común en Kent, sería mejor para aplicar a las heridas. Siempre guardaba una olla hecha en crema para poder usarla en Mary Rose si alguna vez se caía y se magullaba. Con las tres hierbas en la mano, corrió por el pasillo y bajó las escaleras hasta donde encontró al señor Maquite esperándola. A su lado estaba Donald, el resplandeciente mayordomo que los había saludado a su llegada. El niño que está herido, señorita Wyndham, es el nieto de Donald. El señor Maquite le explicó. Es muy amable de su parte, señorita, molestarse en el muchacho, dijo Donald. Es un buen chico y de primera clase con los caballos y los perros deportivos de su gracia, pero Rolo puede ser desagradable a veces y es mi opinión que debería haber sido sacrificado hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo contigo, Donald, dijo el señor Maquite, pero su gracia es muy aficionado a ese animal. A Fiona le resultó difícil hablar cuando pensó en lo que podría haberle sucedido a Mary Rose esa noche si el perro la hubiera atacado. Cuando vio el daño hecho a la mano del niño, se inclinó a estar de acuerdo con Donald y el señor Maquite en que el perro debía ser guardado. Malcolm, el niño que había sido mordido, era grande para su edad, pero aún no era un hombre adulto y Fiona lo sabía. Era valiente a pesar del hecho de que su mano había sido gravemente mutilada y la inflamación estaba subiendo por su brazo. Su padre, que era mozo, su madre y otros cuatro hijos estaban todos con él y estaban hacinados en lo que Fiona le pareció ser un espacio muy pequeño sobre los establos. Sin embargo, el lugar estaba impecablemente limpio y la madre de Malcolm parecía entender exactamente lo que Fiona le dijo acerca de remojar y mezclar las hierbas y con qué frecuencia su hijo debía tomarlas. La poción olía bastante desagradable y no tenía un sabor particularmente agradable, pero Malcolm, algo abrumado por la presencia de Fiona y el señor Maquite, la bebió virilmente y prometió tomarla cada cuatro horas. Fiona luego aplicó la crema a sus heridas y las ató hábilmente de una manera que hizo que el señor Maquite dijera. Puedo ver, señorita Windham, que ha tenido mucha práctica. Mi hermana era famosa en el campo por la ayuda que le daba a todo el mundo. A veces había una docena de pacientes esperando para verla por la mañana. Ella sonrió mientras agregaba. Habría hombres que se habían cortado las manos con una guadaña o una sierra, niños pequeños que se habían caído de los árboles y mujeres con bebés que tenían quejas tan extrañas por las cuales el médico no podía dar nada más eficaz que las píldoras de pan y el consejo de no preocuparse. Mientras el señor Maquite se reía, Fiona agregó. Eso siempre significó, sabíamos, que no tenían la menor idea de lo que les pasaba. Fiona terminó de vendar a Malcolm y le dijo, pronto estarás mejor y creo que descubrirás que mañana por la mañana la fiebre te habrá abandonado. Gracias señorita, es muy amable de su parte. Ella y el señor Maquite regresaron al castillo y ahora estaba oscuro. Las estrellas brillaban sobre sus cabezas y mirando hacia arriba Fiona podía ver las estatuas en las torres recortadas contra el cielo. Es hermoso pero impresionante, dijo en voz alta. Después de un tiempo tendrá una sensación de protección, de estar inmunizado de los problemas del mundo ordinario exterior. Si eso sucede suena muy agradable, respondió Fiona. Pensó mientras hablaba que podría no quedarse el tiempo suficiente para llegar a esa fase envidiable y se preguntó cuándo el duque le hablaría con ella como había dicho que tenía la intención de hacer. No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Había tomado algún tiempo preparar las hierbas y aplicarlas y cuando ella y el señor Maquite subieron la escalera de piedra hacia el salón. Se encontraron con el conde y Lady Morag a mitad de camino por las escaleras. Nos preguntamos qué te habría pasado, le dijo el conde a Fiona. Mi paciente necesitaba bastante atención, respondió. Espero que esté agradecido. Lo está, Fiona respondió con confianza. Si se recupera, estaré bastante asustada, dijo Lady Morag. Francamente la brujería me aterroriza. ¿Tú qué piensas, Thorkill? Él no respondió y Fiona pensó que sería indigno decirle que estaba diciendo tonterías y mientras ella y el señor Maquite se hacían a un lado, Lady Morag y el conde continuaron bajando las escaleras. Me llevo a Lady Morag a casa, dijo el conde, como si quisiera explicar sus acciones. Te veré mañana y puedo decir que ya estoy deseando conocer a Mary Rose. Fiona le sonrió. Entonces, como si fuera difícil separarse, se apresuró tras Lady Morag. No podía entender por qué, pero mientras subían las escaleras, Fiona sentió que el señor Maquite encontró a Lady Morag como una mujer cansada. Sin embargo, habría sido un error comentar sobre un pariente del duque y llegaron al salón en silencio. Tal vez su gracia también se haya retirado a la cama, dijo esperando que lo hubiera hecho. Es poco probable, respondió Maquite, y debemos por supuesto informar sobre el progreso. Supongo que sí, Fiona estuvo de acuerdo con un suspiro. Se sentía un poco cansada. Había sido un día largo y a pesar de la comodidad de su cama en el tren, no había dormido particularmente bien. Esto, ella sabía, era porque estaba nerviosa por lo que le esperaba y preocupada por su propio futuro, así como el de Mary Rose. Una cosa era decidir luchar, pero otra muy distinta era abordar la batalla a sangre fría. Ahora, cuando entraron en el salón, vio que el señor Maquite había tenido razón al suponer que el duque no se habría retirado a la cama. Estaba de pie en su posición favorita frente a la pieza de la chimenea, sosteniendo un periódico abierto en sus manos. Lo dejó mientras avanzaban hacia él y cuando casi lo alcanzaron preguntó bruscamente. ¿Y bien? El niño estaba bastante peor que cuando lo vi más temprano en el día, su gracia, dijo Maquite. Su muñeca y la parte inferior de su brazo están muy hinchadas. El duque miró a Fiona. ¿Hay algo que puedas hacer? Mientras él hacía la pregunta, ella estaba segura de que él esperaría que ella admitiera su incompetencia. Le he dado hierba a su gracia para quitar tanto la fiebre como cualquier veneno que haya infectado la picadura. También le he vendado el brazo usando una crema que nunca he sabido que falla en tales circunstancias. Suena como si tuvieras experiencia en ese tipo de trabajo. He ayudado a mi hermana durante los últimos tres años y rara vez hemos tenido un fracaso. Me sorprendes, comentó secamente el duque. Miró al señor Maquite. Creo que eso será todo por esta noche, Maquite. Agradezco a su gracia. Buenas noches. Buenas noches, dijo el duque. Fiona sabía, mientras el señor Maquite caminaba hacia la puerta del salón, que la entrevista que había temido estaba sobre ella. Ella era consciente de que debía tener todo su ingenio sobre ella y trató de no antagonizar al duque hasta el punto de sacarla del castillo. Debo pensar en Mary Rose y sé que sus intereses son todo lo que importa, pensó Fiona. Luego, cuando la puerta se cerró detrás del señor Maquite, levantó la marbilla y esperó. Tal vez debería sentarse, señorita Wyndham, sugirió el duque. Si lo hago, espero que su gracia haga lo mismo. Pareció sorprendido. Es tan alto, explicó Fiona, que sentiré incluso antes de que hable que ya me está dominando. ¿Eso es lo que espera que haga? Me temo que sí, pero permítame agregar que estoy lejos de estar lista para capitular, antes o después de que haya disparado un tiro. Hubo un leve giro de sus labios cuando el duque preguntó. ¿Me está diciendo, señorita Wyndham, que tiene la intención de luchar? Pero por supuesto, Fiona respondió. Realmente no parece haber ninguna razón para que estemos en desacuerdo, dijo el duque. Debería haber pensado que Mary Rose era una muy buena razón. Ella lo es en lo que a mí respecta. Estoy seguro de que el señor Maquite le explicó que, como mi presunta heredera, es correcto y apropiado que Mary Rose viva aquí entre gente que es de su padre. ¿A pesar de que su padre fue exiliado de ellos? Fiona preguntó. Eso es historia pasada. Mi cuñado estuvo vivo hasta hace un año. Hizo que la casa donde vivía con mi hermana y Mary Rose fuera muy feliz. Tengo la intención de cuidar de mi sobrina y hacer que su vida sea lo más feliz y completa posible, a pesar de que ya no tiene padre y madre. Y estoy seguro de que es muy encomiable de su parte, señorita Wyndham. Pero usted es una mujer joven y sin duda deseará casarse. Eso es poco probable. Pero incluso si encontrar a un hombre que pudiera hacerme tan feliz como tu hermano lo hizo a mi hermana, siempre habría un lugar donde quiera que viviera para mi sobrina. Su lugar está aquí. Ella es una Rannock y debe ser educada para comprender sus responsabilidades futuras. Creo que si Mary Rose entendiera lo que estas responsabilidades le hicieron a su padre, no estaría tan emocionada por el castillo o por conocerte como lo está ahora. Hubo silencio por un momento y luego el duque dijo. ¿Debo creer que Mary Rose no tiene idea de que su padre no era bienvenido aquí? Por supuesto que ella no tiene idea de eso. Fiona respondió bruscamente. Ian fue leal, completamente leal a ti y a su padre. Nunca dijo nada despectivo sobre ti, ni se quejó del trato que recibió porque se casó con alguien a quien amaba. Ella respiró sin aliento y luego no pudo evitar continuar. Cuando veo el estilo en el que vives y cuando recuerdo cómo Ian tuvo que contar cada centavo que gastó, me resulta difícil creer que Mary Rose era feliz aquí, entre personas que no solo son insensibles sino también crueles. Me imagino que estás refiriéndote particularmente a mí, comentó el duque. Eso es para que tú lo juzgues, respondió Fiona. Sus palabras inevitablemente habían despertado su temperamento y ahora miraba al duque y sus grandes ojos ardían de ira. Hubo un silencio antes de que el duque dijera. Como sus propios sentimientos hacia mí son muy obvios, señorita Windham. ¿Puedo realmente creer que es usted la persona adecuada para enseñarle a Mary Rose la tolerancia y la comprensión que necesitará para tratar con nuestro clan? Fiona no habló y después de un momento continuó. Supongo que tu cuñado te dijo que los ranoc son diferentes de cualquier otro escocés en esta parte del mundo. Somos montañeses y por eso nos mantenemos muy aislados, casi como si viviéramos en un país extranjero. Hizo una pausa antes de continuar. Nuestros sentimientos, nuestras creencias y nuestras tradiciones son las que adquirimos en el norte y debido a que somos una comunidad muy unida, nuestra gente busca orientación en su jefe como otros escoceses se han olvidado de hacer. Ian me explicó eso, dijo Fiona. Y creo que debido a que Mary Rose es una niña muy excepcional y tiene una simpatía y comprensión de las personas mucho más allá de sus años, crecerá y se convertirá en una mujer excepcional. Eso es lo que espero. Pero comprenderá, señorita Windham, que considero necesario que a su edad sea enseñada por aquellos que conocen nuestras peculiaridades y tal vez nuestras limitaciones. Sé exactamente lo que está tratando de decirme su gracia. Desea que deje a Mary Rose aquí. No inmediatamente, interpuso el duque. Pero tan pronto como se aclimate al castillo y se haya reunido con varios de sus parientes que viven en las cercanías o que bajen del norte para reunirse con ella. Permítame dejar una cosa bastante clara desde el principio, dijo Fiona. No tengo la intención de dejar a Mary Rose a solas con usted. El duque se puso rígido y supo que la forma resuelta en la que había hablado lo había sorprendido. Se levantó de su silla para ponerse de pie una vez más de espaldas a la chimenea como si diera esta le diera apoyo. No tengo ningún deseo de cruzar espadas con usted en este momento, señorita Windham, dijo. Pero lo que está sugiriendo es muy poco práctico. ¿Por qué? Puedo darle respuesta a eso en una sola palabra. Es inglés. ¿Por qué no decir un assassinage? Una descripción que, entre otros, tu padre usó para insultar a mi hermana. El duque arqueó las cejas. En caso de que no hayas visto la carta que le escribió a su hijo cuando le dijo que se había enamorado y deseaba casarse, dijo Fiona con voz helada. Su gracia escribió que le prohibió a Ian casarse porque la mujer era una assassinage, una actriz y sin duda una prostituta. El duque respondió. No tenía idea de que mi padre había sido tan contundente, pero la decisión de mi hermano, que era como él lo veía, lo afectó muy profundamente. Ian era una persona maravillosa, dijo Fiona. Sabía cuál sería la reacción de su padre a su matrimonio, pero creía que cualquier sacrificio valía la pena en lo que respecta a mi hermana. Ella suspiró antes de continuar. Pero él esperaba y creía que no eran tan intolerantes, y que la compañía y el amor que tenían el uno por el otro cuando eran niños los librarían de tal intolerancia prejuiciosa. Fiona habló apasionadamente y se dio cuenta mientras apretaba los dedos que estaba temblando con la intensidad de sus sentimientos. Luego, antes de que el duque pudiera hablar, ella dijo. No deseo antagonizarte, ya que tengo la intención de quedarme aquí con Mary Rose, pero es difícil hablar con calma cuando recuerdo cuánto lastimaste a tu hermano. De nuevo hubo silencio, mientras el duque miraba delante de él con ojos que no veían. He dicho demasiado, pensó Fiona para sí misma. Ahora tendré que irme. Él insistirá en ello. Podía escuchar el tic-tac de reloj en la repice de la chimenea y pensó que era como el latido de su corazón, que parecía haberse movido hasta su garganta. Aún así, el duque no habló. Hasta que finalmente, en palabras que parecían muy lentas, casi como si considerara cada una antes de que llegara a sus labios, dijo. Creo, señorita Windham, que deberíamos dejar esta discusión por el momento. Sería fácil para ambos decir cosas de las que luego podríamos arrepentirnos. Y lo que debe ser lo más importante en nuestra mente es, por supuesto, lo que sea mejor para Mary Rose. Eso es todo lo que quiero que consideres. Debo prometerte que es lo que consideraré, preguntó el duque. Pero las recriminaciones no nos llevarán a ninguna parte. Eso era cierto y Fiona lo sabía. Al mismo tiempo, sabía que había mucho más que quería decir. Luego se dijo a sí misma que él estaba siendo sensato y que ella estaba siendo emocional. Se levantó de la silla donde había estado sentada. Pido disculpas a su gracia, dijo en voz baja, si he sido demasiado grosera. Si crees que fue una impertinencia, solo puedo pedirte que me perdones. Porque amé a tu hermano tan profundamente y lo extraño, como extraño a mi hermana, a cada momento del día. A pesar de su resolución, Fiona escuchó su voz quebrarse un poco en las palabras. Y en el caso de que el duque viera que había lágrimas en sus ojos, hizo una reverencia con los ojos caídos y las pestañas oscuras contra sus mejillas. Buenas noches, su gracia. Su voz era tan baja que apenas superaba a un susurro. Buenas noches, señorita Wyndham. Fiona se alejó y parecía un largo camino hacia la puerta. Pensó imaginativamente que casi podía sentir sus ojos aburridos en su espalda. Fin del capítulo 3 de la novela La duquesa desaparecida de Bárbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.